Mira, eso va a depender más que de las líneas aéreas y los flujos que pueden actuar en las dos direcciones, en el éxodo o en el retorno. El tema tiene que ver con la situación país. Ciertamente Venezuela creció el año pasado, las expectativas para este año también son de crecimiento, pero es que estábamos en el piso, en el subsótano 80, entonces ha subido al subsótano 75, 70. Es decir, que para llegar a los niveles de 2013, que no significa avance, sino más bien recuperar lo que teníamos, estaríamos hablando de varios años para lograr esa situación. Pero además la migración tiene que ver con otras variables, tiene que ver con el tema de la seguridad, tiene que ver con el tema de los servicios, tiene que ver con el tema de la gasolina, tiene que ver con agua. Ahí tenemos procesos de migración interna. Desde Maracaibo, por ejemplo, está migrando mucha gente hacia otras partes del país por el tema eléctrico. Entonces, la gente migra por múltiples razones, no solamente porque haya una situación económica difícil, que ya es una variable importante, ¿no? Pero, ¿qué es lo que puede ocurrir? No lo sabemos. Va a depender también no solamente de variables relacionadas con el país, sino también de lo que ocurre en otros países. Estamos viendo una recomposición del tema migratorio. Por ejemplo, el año pasado hubo un salto enorme de los migrantes venezolanos que viajan a Estados Unidos, más de 100.000, y solo en estos dos primeros meses de este año han pasado a Río Grande más de 25.000 personas venezolanas. Sí, y claro, y muchos de esas personas, por cierto, Tomás, te pregunto, no salen de Venezuela, sino que ya estaban en otros países, ¿correcto? Claro, es que la migración es un poco eso. La migración es, llegaste a Colombia, lograste estabilizar, lograste recuperar algunos recursos, conseguiste unas posibilidades de desarrollo en Ecuador, o en Perú, o en Chile, y bueno, te vas movilizando. La situación y la volatilidad económica y política en Latinoamérica es tan grande que muchos venezolanos han optado por migrar, entonces, aquellos que lo pueden hacer con facilidad, hacia Europa por tener papeles, o hacia los Estados Unidos. Entonces, se producen procesos de reacomodo del proceso migratorio, ¿no? Sí, efectivamente. Claro, muchos han buscado otros horizontes, pero también muchos han regresado a Venezuela, Tomás. Lo que pasa es que no hay datos. Esa data no existe como tal. Es que, no, lo insólito de esto, y eso es por eso que decimos que el primer acto de xenofobia es el del régimen venezolano con sus ciudadanos, no está documentado, y no es porque no posean ellos información, ellos poseen información porque la gente que sale por los puertos, aeropuertos, puntos fronterizos, tienen que llenar unos documentos, pero además en los consulados, ellos tienen que, las personas que van a buscar la fe de vida, buscar pasaporte, buscar cédula, ellos tienen documentado eso. Entonces, lo que da indigna, lo que da mucha rabia, es que ellos no hayan levantado esa información cuando están obligados a hacerlo, porque eso tiene efecto sobre el proceso de planificación de los servicios, del transporte, de la salud, de la educación en los países, en el país de origen. Entonces, da indigna que no haya ese dato, y eso significa un desprecio absoluto, es decir, invisibilizar el tema. Entonces, cuando dicen, regresaron 28 mil personas, pero si estos señores decían, y lo dijeron, no lo estoy inventando, lo dijo el señor Maduro en Naciones Unidas, en Nueva York, dijo que en Venezuela no tenía diáspora, que eso era un invento del imperialismo baláctico. Entonces, uno dice, esto ya es una bofetada a quienes están recibiendo a los venezolanos, ¿no? Con políticas de acogida, además ejemplares, porque lo que está haciendo Colombia, con dos millones, más de dos millones de venezolanos allá, no lo ha podido hacer ningún país europeo. Intentó hacerlo la señora Merkel en Alemania, y eso le costó el cargo. Sí, sin duda alguna. A tu juicio, Tomás viene, amigas y amigos, trabajando con el tema de la diáspora con muchos años. Él ha hablado incluso desde el año 2013. Pero te pregunto, a tu juicio, en estos momentos, ¿cuál sería el mejor país de acogida para los venezolanos? A ver, yo creo que lo que se ha hecho en el mundo con los venezolanos, más allá de los problemas que hay, se acaba de reunir la comisión promovida por la iglesia en Chile para atender los temas que han surgido, actos puntuales, pero bueno, hay 500.000 personas en Chile, 500.000 venezolanos. Yo creo que el ejemplo que se le está dando al mundo lo lidera Colombia. Colombia es un país que ha intentado, además de la política con la que todos están aprendiendo, todos estamos aprendiendo, que es la estrategia de regularización. Acaban de crear ahorita en Bucaramanga otra sede de Intégrate. Pero lo interesante de este tema es que la diáspora no es el problema, es parte de la solución, que la diáspora es un activo con el que cuenta Venezuela, más allá de donde decida vivir la gente, es una posibilidad enorme de desarrollo y por eso nosotros estamos trabajando en este momento en la red global de la diáspora de Venezuela, que es cómo utilizar las capacidades de los artistas, de los comunicadores, de los ingenieros, de los médicos, de los psicólogos, para poder, articulados a Venezuela, porque estamos hablando de que tenemos una nueva geografía, hay una nueva realidad. Y qué bueno que tenemos periodistas en Estados Unidos, qué bueno que tenemos ingenieros en Estados Unidos y Colombia, qué bueno que tenemos, porque eso nos va a permitir articular posibilidades de inversión, desarrollo, alianzas estratégicas, estudios de mercado, difusión de tecnología, porque los venezolanos que están afuera son 7 millones 200 mil embajadores reales.